El pantera, imagínate vender 350 mil, cuando yo saco una publicación y nada más van de 3 mil era una bofetada Y de pendejo pues no me bajaban Bueno, sacamos el tomo 2, no se va a levantar esto, ni más, 10 mil Para no dejar la historia trunca, sacamos el tomo 1 y sacamos el tomo 2 Con 10 mil ejemplares, igual nada más se vendieron Tenía 7 mil de devolución del tomo 1 y 7 mil de devolución del tomo 2 Dije, ¿sabes qué? Le vamos a dar otra vuelta, pero los vamos a juntar todo El concepto de novela gráfica completa Y que les digo, oye, fíjate que quiero sacarle a la historia Uy, no, no tenemos la portada Utiliza de las 4 que tienes del tomo 1, 2, 3 y 4 Si quieres utiliza una de esas y le vuelves a dar otra vuelta No, pero ya están muy quedamadas, además están muy oscuras Y ya les puse pretextos, no, pues no, no hay Oye, trabajaba conmigo un tipo buenísimo en ese tiempo Giancarlo Galván Ramírez Y entonces, este, le digo, oye, fíjate que, ven, mira Voy a juntar el tomo 1 y el tomo 2 en una Pero, a ver, léetelas, ¿no? Y me comenzó a hacer bocetos Digo, ah, esta está fregona Sobre esta, ¿no? Y que la desarrolla el concepto de la portada y que la ilumina Y cuando la vi, en aquel tiempo, mucha gente Entre ellos Luis Gantus, porque se acuerda perfecto ahora que hablé con él Este, ay, no, esta fregona Y la mandé a DC, en ese tiempo no es como ahora que lo subes y ellos lo ven allá No, lo tuve que mandar, creo que por DHL, por esos sistemas A que la vieran, que esa era mi portada Para poder sacar, este, la recopilación El TPB de Muerte en la Familia Y dije, no, pues me van a mandar por un tubo No, fíjate, oh, sorpresa Que me la regresan con el OK Printer Este, imprímelo Está aprobado por DC Wow Entonces, fui con Enrique Espinosa Que te digo que ya falleció Y, este, y le dije, oye, Enrique, ya me aprobaron este y aquella Pero, este, ¿cómo ves? Este, realzado, así Plateado y como muere Robin Así con una franjita negra Porque como esquela de que muere Este, Robin, ¿no? Y Robin era... No sabíamos que después vendía Superman Pero para mí Robin era, pues, ching Ya, ya nunca va a aparecer Lo de siempre, ¿no? Y, este, y entonces Bueno, sí, dice, oye, pero Así lo que quieras de realzado No creo que haya muchos talleres Déjame ver Se pasó dos o tres días buscando Y no, nadie lo hacía Y menos para hacer tan poquitos ejemplares Acuérdate que me habían quedado Siete mil del tomo uno Siete mil del tomo dos Era muy poquito Cuando los tirajes eran de trescientos, cuatro mil ejemplares ¿Cómo ibas a mandar a imprimir una portada? Te iba a salir en un general Total de que cuando se lo platicó Alguien le recomendó Ay, hay un señor que las hace Pero es artesanal Es decir, es una por una Hay que meter la máquina Calientan para que el papel se afloje un poco Y después bajan Para darle el real Si no se rompe el papel Y, este, pero es de una por una Este, no sé cuánto les vaya a cobrar Pues, ¿cuántas quieren? No, pues, nada más siete mil Pues, vayan ya, fuimos Y fue cuando llevamos las portadas Con otros elementos para ponerle Y el señor ya le explicamos Y dijo, sí, sí, ya les capté A ver, este es el tomo uno El tomo dos Y entonces los juntó Con todo y portadas Y comenzó a hacer su trabajo Que quedaran así con la franja amarilla Y lo que tú quieras Cuando me dieron la portada Que me llegó la aprobación Yo tenía 35 diferentes cabezas de Batman Para poder utilizar para los promocionales Y fue ahí donde dije No, pues, esta queda perfecta Esta queda perfecto Este, lo comenzamos a ver Y dijimos, bueno, sí ya Llegamos a otro día Porque esta cabeza yo la escogí Para que quedara perfecta Porque me decía Luis Es que esta cabeza fue años Sí, sí, pero años después se hizo popular Pero la cabeza existía desde 5 años antes Porque a mí me llegaron Desgraciadamente no lo tengo Los guías de estilo Donde viene Batman En diferentes posiciones Para que tú lo ocupes Porque luego yo le decía Es que necesito hacer promocionales Ok, ahí te van las cabezas Y entre ellas esta fue la que escogimos Fuimos con el señor Se le explicó Vio todo eso Y dijo, bueno, lo vamos a dejar así Ok Y fue cuando comenzó a trabajar A otro día fuimos para ver los resultados Les dejó las portadas y todo eso Y ya vimos sobre estos Híjole, no Este Si le quitáramos la portada Pues es un poquito Que les voy a subir el precio Porque manualmente Hay que estarle quitando las portadas Y este Y luego volver a pegar Y quitarle la portada Que ustedes sacaron O sea, la del toma 1 Y la del toma 2 Y juntar y todo eso Ah, ok Pero ya nos explicó Ah, ok Perfecto, perfecto Oiga maestro Pero hay que quitarle eso Porque Ah, ok, ok Para ellos era fácil Era como quitar nada más Una plaquita Y se le quitaba el color Y este Y ya nos fuimos Pero el día que llegamos Ya tenía 15 ejemplares Ah, ok Y estos, no Estos me los llevo Y agarré Pues ya estaban listos Y bien Entonces agarré Y me los llevé Y los guardé Que fueron los primeros 15 Que se hicieron A otro día vamos Y ya nos presentó Lo que salió a la gente Le había quitado este Le había quitado las portadas Le había Había hecho otra edición Pero todas se hicieron La misma semana En el mismo taller Por la misma persona Nada más que las primeras 15 Que me las quedé yo ¿Por qué? Porque consideré que Pues para mí Estaban padres Pues si vamos Que esto le quitaba La fuerza Y había que quitarlo Entonces hizo una edición Ya comercial Que fue la que salió A la venta De esos 7 mil ejemplares Nada más se vendieron 1.500 O sea Que no se hagan bueyes Los que no saben Yo te puedo decir Hasta cifras Nada más Y otro pinche regaño Para mí Y bueno Cuando Ya nos la regresaron Los boceadores Los distribuidores Nos la regresaron A vid Esos 3.500 ejemplares Comerciales Ya sin esto Se dejaron allí Ah donde los ponen Ah había una bodega Si métalos allí Y después lo mandamos A la bodega grande Y esa noche Que los dejaron Desgraciadamente Allí en la Colonia Berti Narvarte En la calle Tenayuca Número 200 Allí estaba Y en ese tiempo Cayó un tormentón Espantoso Y que se inunda La bodega Y que se echan a perder Todos los sobrantes Nada más se habían salvado Pues cuando muchos 100 ejemplares Bueno bueno De esos ejemplares Ya comerciales Yo llegué a tener También 15 Algunos Entre ellos Luis Gantuz Te puedo decir Los regalé Los regalaba O sea Los que iban a mi oficina Sabían que yo manejaba Miles de ejemplares Entonces Para que Ya no podían entrar Todos ellos se acuerdan Que mi oficina Estaba llenísima De cómics Y los regalé Pero Una semana antes Un poquito más Yo me había quedado Con los primeros 15 ejemplares Que son estos Que dicen No son No son Nada más que En el tiempo De hacer ajustes A ver como queda Hoy en día no Hoy en día Das la orden Al taller Y así como le das La orden Te fijas Se llaman Características gráficas Las que le des Así te las vas a dejar Al taller Y ya ni regresa Ya cuando regresas Ya está impreso Ya está hecho En aquel tiempo No Estamos hablando De 90 Era manual Porque la serie Real Sé que yo lo quería Todavía más Pero el señor Decía que era lo más Que si le daba más La presión Rompía el papel Y entonces Al abrirlo Corrías el riesgo De que se comenzara El suaje A descarapelar Y bueno Era lo más que se podía Bueno Lo más que se podía Entonces Cada portada Es diferente En todos los aspectos Sí Porque era manual Y eso desmienta Totalmente el hecho De que Dizzy Se corre el mito De que Dizzy Nunca aprobó La portada Entonces Sí la aprobó Sí la aprobó Sí No nos hubieran quitado La licencia Si tú dentro De las revistas Que te dejan A tu cuidado Hay cláusulas Llegas a violar Alguna cláusula Te quitan la licencia Rompen el contrato Y hasta ahí Se acabó Y muere No lo mandamos De hecho Le digo a César Traigo perdido Un ejemplar Que cuando vino Deniz O'Neill En 1996 La vio Y me lo firmó Y dice Para Paco Y me lo firmó Este Deniz O'Neill Le gustó mucho Este Y se enteró De que Me dijo Ya tuvo un ejemplar En sus manos Porque se enteró Él de que Lo habíamos hecho El primer país Que hizo La recopilación De muerte En la familia Por México Por una necesidad De vender Todos los sobrantes En 1990 No había Era otro mundo Como es hoy Entonces yo tenía Que vender Yo estaba muy presionado A vender Y pues hicimos esto Y nada más vendimos 1500 De 7000 Imagínate 3000 Y 1500 4000 No habían vendido Ni el 50% Del tiraje Y para acabarla Se echó a perder Lo que sobró Porque se inmundó La bodega Le platico a César Ese día con carretillas Yo veía Cómo estaban sacando Se hizo como Lodo Y se quedó Toda la noche Con algo No hubo devoluciones Porque se echaron A perder Pero los 15 Primeros ejemplares Que se imprimieron De esta serie Son los que tienen Los años ¿Qué pasó? Otro día Fuimos Ay no Este Como que Wow No mejor quítale esto Mejor hágale esto Mejor Ah ok Y el señor Manualmente Ya otro día Fuimos Si, si, si Se arrancó Los entregó Se distribuyeron Nada más se vendieron 1500 en todo el país Ya el distribuidor Lo regresó No tengan Eso no se vendió Pero estos fueron Los primeros Y si tú comparas Este con la edición Que se comercializó Es exacto A excepción del color Es exactamente Lo mismo Ves ya las manchas Con el tiempo Son 26, 27 años Ves el paso del tiempo Los míos Se conservaron Perfectamente Porque llegué Me acuerdo Me acuerdo bien Ahora le estaba Platicando a César Los primeros Nos los entregó El señor Nos detuvimos Un poco Allí en el cine Ese que en aquel tiempo Era un cine Ahora quién sabe Qué será Y ahí medio Me los acomodé Me acuerdo Y llegué a la oficina Estábamos en Tenayuca Muy cerca Y ya los vi Todos esos Estos no van a salir Jamás me imagino Que con el tiempo Los metí en una bolsa Luego los metí en un sordo Los guardé Me los llevé a mi casa Y después Ya nos recogimos Estos El señor Siguiendo Se siguió haciendo Ya sin franja Ya sin esto Pero los primeros Quiense Que si algún valor Tienen Que fueron los primeros Que no nos gustó El color Y esto Y que esto Y que oiga No le pueden hacer Más real Porque se va a romper Ay bueno Ya Entonces así Y así salió Esa es la historia Así de simple Y no Cómo crees El día que Me dijo César Es que están diciendo Que son piratas Y digo Son unos idiotas Cómo vamos Para empezar Dónde está el original Ahora Cuánto te van a cobrar Para mandar Hacer diez o quince Portadas de esta Eso Ahora dos Sentirías el papel Y todo eso Yoko Estuvimos el otro día Platicando Y agarró Una comercial Y una de estas Es lo mismo Te digo La diferencia La diferencia fue Que esta se imprimió Un día Con color Y a otro día Esta que tú estás trayendo Siguió su curso normal Ya sin esto Pero fue lo mismo ¿Por qué? Porque el jefe de producción Me dijo Oye no se vería mejor Si le como que Brinca la vista Como que le quita La formalidad Que quieres Si le quita Ah ok Ok Perfecto Porque esta era Una planeación mía Totalmente Y ya Enrique Después me ayudó Y me dijo Mira va a realzar más Esto Si le quitamos esto Le ajustamos esto Y demás Cada portada Se imprimió Una por una Es decir Se hizo esto Primero hiciste La impresión Una Después le daste al señor Para que le diera el suaje Y eso fue Una por una Otra pregunta ¿Qué piensa usted Respecto al valor Que se le dio Al cómic Que si salió A la venta? Pues si Si porque Yo creo que si Yo nunca me imaginé Que fuera a pasar Como decir En los tiempos Estaba muy loco Todavía Pero aquellos más Era para mí Nunca sabía Que iba a venir La muerte de Superman Yo no sabía Que venía La caída del murciélago Y demás Para mí como Que esto era histórico Para mí Muy personal Y yo pensé Que iba a haber Una reacción De que Todos los fans De los cómics Iban a volver Los pasos A decidir Dos Se vendieron tan pocos Que Pues si merece Un incremento Porque además Te digo Todos los que sobraron El agua Los destruyó Entonces ya no hay Sí, años después A pocos años Todavía Los últimos Aletazos de VIT Volvieron a sacar El TPV negro Y en un dorado No sé si lo hiciste Esos Ejemplares 50 o 60 mil Y del negro También Porque sabían De antemano Esto hizo tanto escándalo Que cuando esto salió Del mercado Ya estaba la venta asegurada Entonces ya no fueron Los 10 mil De aquí Aquí fueron 60 Por el costo Tampoco iban a ser mucho Porque el costo era Pero esto Pierde un poco Su valor Porque esto Se hizo Todo Tecnológicamente Rápido O sea Esto ya no había Que meterlo Aquí no Aquí fue Uno por uno Esto fue Totalmente Personal Y 20 años Antes que esto Esto si fue Caro De esto hay Muchísimos Y no se echaron A perder De estos Te encuentras En el mercado Fácil 60 mil Ejemplares De esta edición Nada más hay 15 Y de la comercial Nada más Hablan 1500 Que los demás Regresaron De estos Nada más hay 15 Que fueron los primerititos Me hubiera gustado Haber puesto Como le ponen A veces los libros 001 002 003 Hubiera sido genial Para decirte Mira sí Pero hubiera salido Un 001 Sin esto También Pero eran dos Quien llega a tener La comercial Y esto Pues tiene las dos versiones Que se hicieron Con dos días De diferencia Primero se hizo esto No gustó Y no Párale Párale ¿Por qué? Porque no era como Ahora que detienes Una máquina Y ya están tirando 50 mil No eran los primeros 15 de prueba No nos gustó Quítale esto Quítale esto Y siguió haciendo esto Por eso Esto tiene el valor Como les digo ahora Que le expliqué a Luis ¿Te acuerdas? Ah sí ¿Te acuerdas? Sí, sí Dice Es que dice Le digo Pues sí Pues no te hagas Güey Tú estuviste Digo Sí Sí Le digo Eso fue lo que pasó Nada más Que pues iba tanta gente Y yo hacía tantas cosas Que no les iba a explicar ¿Qué creen? Mire ya Este Hay 15 ejemplares No agarré Y los guardé Porque dije Finalmente esto No va a salir Lo guardé Y ya después Sí les di Y de los que me trajeron Ya sin esto Pero era Sí, yo me acuerdo bien De esto Cuando estuvimos discutiéndolo No, pues sí De los otros no hay Y toda la gente pide ¿Por qué? Porque esto se hizo un mito De oye, no Yo no te diste cuenta Es más Te puedo decir una cosa Por ahí César debe de tener Entre las 75 80 cajas que tiene Este Yo le di todos los Cámaras Dice Yo los quiero Venga Este Una que se llamaba Batidión Oferta Te daban El tomo 1 De Muerte en la Familia El tomo 2 De Muerte en la Familia La adaptación oficial En cómic De la primera película De Batman La de Tim Burton Los 3 Por 10 pesos Se hicieron No sé Miles de bolsitas No pega Los fuimos a vender Al cine metropolitán Se pagaron 15 chavitas Vestidas de gatúbela Y eran las que ofrecían En la desesperación Por vender la devolución Porque eso para mí Era cruel A veces que una publicación Que no recuperó Ni el costo del papel Ni la inversión Era como decirte Es una vergüenza Como editor No que saques algo Y no se venda Entonces en la desesperación Hicimos un cartón azul De esos nada más Existe uno Le digo ¿Sabes qué? Pues buscalo Y sí, sí Por ahí Yo lo metí en una caja Dice Bate oferta Te daban tres revistas Por diez pesos Tomo uno Tomo dos Y la adaptación oficial En cómic Que tampoco se vendió La primera de Tim Burton Por diez pesos Hicimos muchas cosas Que mucha gente No se dio cuenta Porque andaban en la pendeja Y hoy en día Son expertos Y gurús Y líderes de opinión Es otra cosa Pero lo que hicimos Un chingo de cosas Sí De hecho El cómic fue analizado Por expertos Y pues Notaron los fallos Según la impresión Y que es una Una edición nueva Bueno No es una edición nueva Sino que es algo impreso En la época actual No No Para nada Si lo abres Si lo ves Esto no tiene fallos Esto ya fue impreso Con otra tecnología En otro taller Mucho más caro Ahora Yo les expliqué El otro día que hablé Con Luis Y con Lyoko Mira Cuando las revistas No vendían Hay talleres especializados Sin ninguna falla Hay talleres más o menos Hay talleres del montón Cuando algo no vende Si tú le has seguido la pista Y ves la muerte de Superman La primera edición Que también fue un cuete O sea No sabes cómo Para la palabra correcta Cómo me pendijeaban Cuando yo hacía propuestas De estas Por eso Ahora que Tomó Televisa Y las demás editoriales El camino Ya estaba hecho Fue muy difícil Al principio El camino Cuando ellos tomaron Las sesiones Ya había el público Ya habíamos hecho Experimentos Y todo eso Cuando propuse la muerte De Superman Ah vas otra vez Con tus estupideces No pero es que no 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 Sácala de a uno Si el tomo que tú Me traes Trae siete revistas Saca de una Y si se vende Las dos Y luego ya De lo que nos sobra No pero va a pasar Mucho tiempo Esto es calientito Y entonces Me aceptaron Cuando los tirajes Eran de cuatro Quintos mil ejemplares Me aceptaron La muerte de Superman En la recopilación Pero nada más Con un tiraje De cuarenta mil No más Ya no no Y eso porque Se dieron cuenta Que en la televisión En los noticieros En los periódicos Había salido Como un hecho La muerte de Superman Y se mandó a imprimir Por eso está tan infame Si tú tienes La primera edición Los colores para acá Y se mandó a imprimir Igual que esto En un tallercito En Casa de la Fregada Allá por ¿Cómo se llamaba? El borde de su chaca Por allá estaba El taller que imprimió La primera edición Por eso tú ves Oye no puede ser Que una Pues sí porque la mandaron A donde les cobraban Diez centavos Pero yo ahí No podía intervenir Porque eran otras áreas Las que decían aquí Si hubieran sabido El éxito La hubieran mandado A imprimir En un taller De primer nivel Y entonces La mandaron a imprimir En Casa de la Fregada Y salió infame Si tú ves La primera edición Está infame Oh sorpresa Cuarenta mil ejemplares Se imprimieron En veinticuatro horas Y eso fue Un trancazo Que los hizo Ay wey Este Rápido Rápido Hay que mandar a hacer Oye y el taller No pues Necesitas el material Original para imprimir El taller No había abierto Total de que lo recuperamos Como en tres semanas Por eso tardó tanto Entre la primera Y la segunda edición Porque el taller Estaba por allá No sabía ni dónde Habían dejado Los negativos Antes se imprimía Con negativos Es decir Se durmieron Y en dos semanas Todos los días Llamaban Mándame setenta y cinco Mándame doscientos Mándame quinientos Mándame trescientos De todo el país Querían la moto Súper Cuando finalmente Se recuperó El material Se mandó a hacer A otro taller Mejor Por eso entre la primera Y la segunda Hay mucha diferencia Porque el taller Cambió Se mandaron a hacer Cien mil ejemplares Que se vendieron En un mes Y luego para la tercera edición Ya era un mejor O sea Va mejorando la calidad Pero tú ves el primero Fue infame Porque no tenían confianza Porque el tremendo fracaso De la biografía No autorizada De los super juniors El tremendisísimo Fracaso De muerte en la familia Entonces Si la muerte Pues sí Si la muerte de Robin No les importó Menos la muerte de Superman Y ahí cambió Todo el panorama Justamente en 1993 Merced al exitazo De la muerte de Superman Que lo denominaron muchos Como el boom del cómic Pues no fue el boom del cómic Fue el boom de los superhéroes Porque el cómic Como Vox Bonny Como la pequeña Luego Todos seguían igual Fue el boom de los superhéroes Comenzó en México Y fuerte La venta de Casi 500 mil ejemplares En cuatro meses Impulsó Que después de la muerte De Superman Siguiera Funeral para un amigo Este El regreso de Superman El reino de los supermanes Y también A su vez Eso jalo Una serie buenísima Que vendió Horrores Que se llamó Este La caída del murciélago Tomo uno Tomo dos Tomo tres César ya vendió Si no ahorita Te lo enseñáramos Eso es el tomo uno Lo hicimos en un paquetote Así Los cuatro tomos Y ya lo vendiste ¿Verdad? ¿Es eso? Sí vendía Sí Todo eso Lo juntamos Así para vender Los que nos llegaban A sobre Y se vendían Y de eso Era tan grueso Que nada más Agarré uno o dos Y él se encontró Uno Y dice Y no son piratas Son cosas que hicimos Yo estoy seguro Que muchos de los que Van a leer O a ver esto Ni siquiera Habían nacido Ni idea tenían Si hoy surgen Ahí está Sí, ahí está No, habías de ver Lo que ha visto Fabiola Así Así que dices Oye, te estás yendo Treinta años Te estás yendo Treinta años Y si eso Consideran que es Este Pirata Yo no sé Qué van a hacer Si César un día Les enseña Los primeros Veinte ejemplares Perfectamente Impresos Y encuadernados Los primeros Veinte ejemplares Que se publicaron De Superman En México En 1951 Pero es que Yo creo que no me conocen A mí por fortuna Gracias a Dios Me tocó estar En puestos claves En momentos claves Entonces No sé por qué Les asombra Porque hacía muchas cosas Que necesitaban Haber andado atrás De mí Ahorita Que él se puso A buscar las cajas Me ha recordado Cosas de hace Treinta o cuarenta años Pero yo entré Al medio Y hay Algunos ejemplares De Fantomas Que yo entré A editorial Novara En 1979 Y ahí estaba De ocho a cinco Y de las cinco Hasta me iba a la escuela Y terminé periodismo Y ahí estaba Viendo un montón De material Que ahora ya es No sé Son mitos Pero que sí existieron Escribí argumentos Le decía Leo Sí escribí argumentos De Fantomas Ahí sí me daban el crédito Y sí existen Por ahí tengo Unos ejemplares Donde Y ves la fecha Y todo eso En 1980 Este